Saludos, saludos, buen día. Aquí estamos en nuestra ataba veterinaria de Chonchito llevándole los aconteses. Aquí tenemos esta área que estamos habilitando para poner, sacar cría, poner gallo con gallina aquí. Una gallina a sacar. Aquí tenemos torrejones, habilitado, bien habilitadito ahí. Exactamente, vamos a hacer una vista más panorámica, más bonita. De aquí para allá, así es. Aquí van gallos con gallina, gallina con su ponedero ahí, bien cubierto, en esta área, dentro de sombra. Aquí van a estar ella como debe de estar, bien bonita. La gallina la vamos a sacarle aquí mismo. Y aquí mismo procederemos a ponerle los gallos. Ahí está, ahí está área. El pollito lo amarré, quizás se quede aquí un mismo viejo. Un pollito. Sí. Sí. Esta área está totalmente limpia ya. El maestro aquí, ese es mi jugador emergente. Cuando quiero hacer la cosa rápido, nada más tengo que buscarlo a él. Es el ingeniero aquí, aquí, darle una panorámica ahí. Ese es el puerto. Estos sacos se van de ahí. Esos sacos de carbón. Aquí tenemos todo. Esta área limpia. Ya tenemos ahí colgados. Dieciséis rejones en esa área. Dieciséis. Quedan cuatro que lo habitaremos en cualquier momento, en cualquier sitio. Así que ya ustedes saben, traba a veterinaria el chonchito. Siempre llevándole a los aconteceres, cómo va el desarrollo de nuestro proyecto. Y con la bendición de Dios, todo va bien. Así que ya ustedes saben, Dios me les bendiga. Otra vida ahí. Creo que están excelentemente bien. Gracias. Gracias.